Mi nombre es Marco Caraballo, yo soy socio fundador de SEI de Cacao SAS y nuestra marca se llama Chocolate Sierra Sagrada. Bueno, a través de Chocolate Sierra Sagrada intentamos transmitir lo sagrado que tiene la Sierra Nevada de Santa Marta, como el pico costero intertropical más alto del planeta, en donde se realizan pagamentos y se pagan tributos por el equilibrio del planeta para el cuidado y la protección de importantes ecosistemas. Por mi relacionamiento con indígenas, principalmente arhuacos, pude conocer el cacao de la sierra, un cacao criollo, un cacao fino de sabor y aroma y digamos un cacao que se considera una reliquia. Nos presentamos al primer concurso colombiano de chocolate de origen colombiano y también al América Bintubar, en donde pudimos obtener medallas de oro y plata. Asimismo, participamos en la final mundial en Hannover, Alemania, en donde nuestras barras también ganaron medallas de plata. Hoy podemos decir que nuestro chocolate es uno de los mejores del mundo. Bueno, para nosotros Casa Marina representa la ventana perfecta, representa la vilclina perfecta, pero también es nuestra casa. Es el lugar en donde nos sentimos acogidos, es el lugar en donde podemos tener una importante clientela que llega a buscar chocolate Sierra Sagrada. Yo creo que el esfuerzo que hacen en Casa Marina por mostrar la serie de emprendimientos locales como este, es una de las principales riquezas que podemos tener aquí en Santa Marta.